Muy buenas a todos, les habla Sambra Gaming y hoy les vengo trayendo el desafío doble de Litzir. Como en el video pasado ya vieron que terminé el maratón de Litzir, desafío de aumento, el primero que es este. Este, 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 ya está completo así que vamos a por el segundo. Desafío de Litzir por 2. Consta de 3 partidas, de estas 3 partidas van a darnos cartas. Cartas comunes, especiales, no vi eso, estaba mirando a otro sitio. Pero estoy tranquilo, nos tocó contra un nivel 8, va a ser pan comido, ahorita el pan nos come. Esperemos y veamos cómo transcurre esta partida. Yo tengo casi la mayoría de las cartas al 13. Solamente las, estas, las que estoy utilizando en mi mazo actual. Y él tiene algunas al 7, algunos al 8, algunos al 9. Y ya por esta parte vamos torre, vamos a ir planeando la otra torre. Ya estamos en el por 2. Nos quitamos a ese minero de encima. Tiramos golem. Nos quitamos esa horda de esqueletos con un zap. ¿Cómo es que se llama ese? Dragón eléctrico. Vamos a copiar todo. Clon. Torre. Y esto es partida. Ya la primera partida del día de hoy fue contra un nivel bajito. Azcakill 2000. Bueno, fue una partida buena, vamos a decirle bien jugado. Buena suerte para la próxima. Y espero que siga progresando, amigo mío. Ya ganamos nuestra primera partida con tan solo 2 minutos. Nos ganamos 100 dragones esqueleto. Tengo curiosidad. 10. Clon. Tengo el clon a nivel 3, así que me van a dar dinero por medio. Y la tercera recompensa es de 2.222 monedas. La segunda partida del día de hoy va a ser contra Instinct. Instincto en español para los que no sepan. Yo de vainas me imagino que es eso, ¿no? Nos tocó contra Golem del Itzir. Vamos a ir rotando nuestras cartas para ir sacando Torre Infernal en el medio de la pantalla. En el medio de la... del campo... de uno. Tiene venero, tiene baby dragon, tiene esqueleto gigante. Uy, feo, 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 feo. Creo que esta la pierdo porque no tengo nada para contraatacar. Así a lo bestia. Solamente colocar cartas detrás del Golem. Y él a cada rato me va a estar colocando Golem del Itzir. Así que va a ser un verdadero desafío. Vamos a quitarnos... Ya perdimos Torre. Espero que no repercute en el final de la partida. Cuando no vemos la cara... Pues Instinto. Muy buena partida, la verdad. Esta sí no la voy a alargar mucho. De por medio ya me ganó porque no he podido llegar a la torre sin ni siquiera... No pude completar el combo porque con los esqueletos gigantes me destruye. O sea, es mi... Ala... Es mi debilidad. Prácticamente en el mazo es mi debilidad. Ya perdimos una de tres. Vamos a comenzar con Bruja Nocturna. Comienza con Mago por la parte derecha. Vamos a tener bien pendiente con la Torre Infernal. Ajá, tenía Golem. Nos tumban a la Reina... A la Bruja Nocturna. Dividimos al Golem en Golem Mitas. No nos podemos quitar al Mago. Nos quitamos al Mago sin que haya... Sin que el Mago haya tocado Torre. El Baby Dragon dolió. No pudimos tocar bien esa Lanza Fuegos. Así que nos está haciendo daño. He lanzado más un par de fichas. Y aquí está el... La... El resultado. O sea, no puedo decir mal. Tire mal un par de fichas y... Me está yendo mal en esta segunda... En este segundo video. Vamos a ver si nos recuperamos. Perdimos Torre. Claro que sí. Pero tiramos un buen combo por el lado izquierdo. Multiplicamos todo. Ese Baby Dragon no nos va a hacer mucho... Porque el Golem está pegando. Está defendiendo a la Bruja. Bueno, aunque le está pegando ahí a la Bruja. Tumbamos Torre. Vamos a tirar Golem Mit... Golem en Puente. Vamos a tirar flechas para quitarnos esa Lanza Fuegos. Vamos a tirar también la Lanza Fuegos de nosotros detrás. Por ahí viene el Ejército de Esqueletos. Vamos a tener listo el Zap. Zap. Golem. Por el lado izquierdo tiré la... Torre Infernal mal. No me acordaba del este de Litzir. Nos quitamos a la Lanza Fuegos. Esto nos está haciendo muchísimo daño. No hemos perdido Torre. 10 segundos. Vamos al contraataque. Si nos tumban la Torre. Que está en 1101. Bueno, esta la ganamos. La ganábamos, la ganábamos. A pesar de que en el principio colocamos un par de cartas mal. Las puse mal, lo admito. Pudimos voltear la partida. Esto era lo que yo les quería mostrar. Ya. Me dieron 5.000 monedas. Por tan solo tener las cartas al 13. Más nada. O sea, ¿quién no las tiene al 13? Bueno, y tengo dos partidas antes de perderlas. Para ganar 2.222 monedas. Este desafío lo voy a dividir en varias partes. Ya hice el desafío de Litzir. Estoy haciendo el desafío de doble de Litzir. Y me imagino que viene el de triple de Litzir. Con el de Legendary. Que va a ser el último. Comenzamos. Dire Golem. Detrás de Torre. Viene Bruja. Bruja por el lado izquierdo. Voy a ir formando y teniendo todo al día. Nos quitamos al Mago Eléctrico. Nos quitamos a la Bruja. Nos quitamos al Leñador. Y vamos a quitarnos a ese Mega Caballero. Tiramos Golem. No permitamos que llegue. Tira Mago. Tira Mini P.E.K.K.A. Tira de nuevo Leñador. Nos quita una Lanza Fuego. No nos puede quitar la Lanza Fuego completa. Tira otro Mago. Nos quitamos a los dos Magos. Y es nuestro momento de atacar. Vamos a volver a colocar Golem desde atrás. Nos quitamos la Torre de la Izquierda. Ya queda la Torre de la Derecha. Y la Torre Central. Ya tenemos Golem en... en Arena. Vamos a copiar. Vamos a clonar todo. Vamos a tener todo detrás del Golem. Y Chocolo del Clan Goku se ha retirado. Ya faltando un minuto hemos ganado. Espero que les haya gustado. Así gané mi segundo video. Mi segundo desafío de doble de Litzir. Me dieron 2.222. Y ya desbloqueé el desafío de triple de Litzir. Para el próximo video. Ya contando con 10 minutos. Voy a dejar el próximo desafío. Para el próximo video. Espero que les haya gustado. Que les den un like. Les haya gustado como yo juego. y por favor, si pueden, pueden ayudarme con una suscripción. Pueden ayudarme con la campanita. Para cuando yo suba videos, ustedes están pendientes. Si quiere comentarme o contactarme, puedes hacerlo a través de los comentarios. Yo lo responderé con mucho gusto. Bueno, sin alargarme mucho. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Ay, ya va. Un momento, un momento. Ustedes, ¿qué carta creen que me salga en este cofre? Si la adivinan, lo voy a mencionar por 10 videos. Les voy a mandar un saludo. Y les podría hacer publicidad. Si ustedes quieren, ¿no? Bueno, ahora sí, sin no alargarme más. Un abrazo y nos vemos en otro video.